hola qué tal gente de youtube estamos aquí en un nuevo gameplay de fortnite estamos aquí ya salieron los nuevos desafíos de la semana 2 en esta vez vamos a ver cómo usar una piedra de sombra en una partida distinta lo siguiente será venir aquí a cada de los de lo que hizo el cubo en cada zona y coger la sombra utilizarla y tiene que morir o terminar la partida o déjate matar para volver a usarla de nuevo cada tiene que hacerse mismo proceso tres veces y tú puedes buscar la sombra yo creo que no sé si se pasa en el mismo lado tiene que buscar en zona distinta ejemplo una aquí otra en otro lado son siete así que pueden buscar en cualquier sitio y como quiera le van a dar el desafío y si les gustó el vídeo pueden suscribirse a este canal seguir subiendo gameplay y desafío cualquier otro tipo de cosas y eso y yo te saben hasta la próxima suscríbanse